Hola, hola amigos, feliz martes, ¿cómo están? Hoy quiero platicarte un poquito de los tipos de liderazgo. ¿Qué onda con los liderazgos? A veces nos preocupamos un poquito si no me sé toda la información, si no me sé todo el plan de compensación, si no sé bien cómo funciona nuestra tecnología. Yo no hablo como culano, yo no me veo como me engano, yo no tengo la misma preparación, yo no tengo, no sé, yo no tengo el mismo tiempo, yo soy nuevo en redes. La verdad es que a veces estamos postergando y postergando y postergando para despegar nuestro negocio, para empezar. ¿Y qué onda con los tipos de liderazgo? Porque si tú te pones a ver a los líderes, todos somos diferentes. Sí, lo notaste, me incluí en los líderes. Pero bueno, todos los líderes son diferentes, gracias a Dios. Todos tenemos la misma inteligencia, pero todos tenemos una personalidad diferente. Y ahí es donde nosotros tenemos que explotar lo que tenemos. Identifica, identifica cuáles son tus fortalezas. Y esa fortaleza que tú tienes, la debes potenciar. Tómala, apropiate, la di, yo soy bueno para esto, yo soy buena para esto. Y ese es tu regalo al mundo, ese es tu plus, eso es lo que tú le vas a ofrecer a tu equipo. Algo en lo que tú eres súper bueno y que nadie más les puede dar. ¿Pero qué pasa con nuestras debilidades? Digo, descubrir nuestras fortalezas es fácil. Simplemente escucha lo que la gente te dice, ¿no? Pero las debilidades esas son un poquito más difíciles porque implican introspección. Implican darte un clavado a tu corazón, ir más allá de tu mente. Vencer a tu mente, ir a tu corazón, darte cuenta de lo que está pasando y decir, oye, yo no soy bueno en esto. A lo mejor tú dices, bueno, yo no soy bueno en hacer amigos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rodearnos de las personas que puedan complementar estas debilidades que tenemos. Si tú eres una persona que no sabe hacer amigos, independientemente de que en el camino vas a ir aprendiendo cómo abrirte y cómo hacerlos, porque como líder debemos sacar una mejor versión, debemos siempre tratar de ser mejores, pero en el Inter te vas a rodear de personas que sí sepan hacer amigos. Y así es como tú vas a ir complementando tu organización. Si a ti te falta, no sé, aprender de números, pues ve por una persona que sepa de números para que esa persona con sus habilidades complemente tu organización. Entonces, de eso se trata cuando te digo de encontrar tus debilidades. No de que te des golpes de pecho ni que te conviertas en víctima. No, sino que identifiques quién tiene esas habilidades que son tus debilidades. Quién tiene esas fortalezas que son tus debilidades. Para que puedan formar un grupo donde todos se complementen y se puedan potenciar. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando tú escuchas a líderes diferentes? Con diferentes formas de ser, con diferentes formas de hablar, con diferentes estrategias. Toma lo que sea mejor para ti. Eso sí, yo te recomiendo que tomes de opinión de las personas que tengan experiencia. No escuches a lo que dice la comadre, no escuches a lo que dice el vecino. Si tu hermano es un robador de sueños, tampoco lo escuches. Escucha a las personas que tienen éxito. Eso lo platicamos la semana pasada. Pero toma, ¿cuáles son esas estrategias que a otros líderes les han funcionado? Tómalas. No todas. No tienes que hacer todo. Toma lo que vaya contigo. Lo que refleje tu personalidad. Lo que refleje lo que tú quieres ser. Si tú quieres ser como Martín Lira, bueno, pues enfócate en ser como él. Si tú quieres ser como Noemí, enfócate en ser como Noemí. Si tú quieres ser como Vero, enfócate en ser como Vero. Escoge a tu líder, no importa. Pero tienes que empezar a copiar a las personas que ya tienen éxito. Y mi última recomendación es que saques tu liderazgo. Sácalo. A veces, y creo que todos hemos pasado por ahí. Y a veces estamos esperando que nuestro líder nos hable para decirnos qué tenemos que hacer. Que nuestro líder nos hable para decirnos si vamos a hacer una reunión, si vamos a hacer una capacitación, si vamos a hacer esto y el otro. Pero te voy a dar un tip y te voy a contar un secreto que a partir de hoy ya no va a ser secreto. El día que yo decidí salir de la sombra de mi líder, ese fue el día en que yo empecé a crecer. Y ojo, esto no lo digo de ninguna manera para denostar a mi líder, para nada. Pero el día que yo tomé las riendas de mi negocio y decidí hacer mis propias presentaciones, hacer mis propias capacitaciones, pararme enfrente, no esperar a nadie. El día que yo decidí no esperar a que mi líder me resolviera la vida, ese día yo empecé a crecer. Y eso es lo que yo deseo hoy para ti. Que tú tomes las riendas de tu negocio, que ya no estés a la sombra de nadie. Porque eso va a permitir que tú corras a tu propio ritmo, sin estar esperando si el de arriba, si el de abajo, si el de a un lado le gusta o no le gusta. Tú haz tu negocio, porque tu negocio es de ti hacia abajo. Y tu negocio lo construyes tú. Insisto, no depende de los de abajo, ni de los de arriba, ni lo que dice la comadre que en su vida ha hecho redes. Construye correctamente, haz las cosas correctamente. Porque la gente te está viendo y te está copiando. Si tú eres una persona negativa, adivina cómo va a ser tu equipo. Negativo. Si tú eres una persona chismosa, adivina cómo va a ser tu equipo. Chismoso. Si tú eres una persona que anda volteando a ver a otras empresas, ¿qué va a ser tu equipo? Lo mismo. Si tú eres una persona que solo hace una recompra de 50 poquitos, lo más poquito, lo más chiquito, lo más... Adivina qué va a ser tu equipo. Lo mismo. Y con el mínimo esfuerzo, no se llega a la 16. Tienes que estar dispuesto a correr. Tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Tienes que estar dispuesto a trabajar. Pero fíjate bien. Tú puedes medio trabajar 10 años para tener un cheque así. O puedes trabajar arduamente 3 años y ¡fum! Hacer algo que cambie tu vida y la de miles de personas. ¿Ok? Yo había dicho que era el último tip, pero no. Este sí ya es el último tip. Si tú medio trabajas, te vas a tardar 10 años. Pero si tú trabajas arduamente, en 3 años lo puedes construir. Entonces, insisto, esto no se trata de trabajar más ni durarte más tiempo. Esto se trata de trabajar inteligentemente. Así que construyete tú inteligentemente. Construye un equipo inteligentemente. Construye tu liderazgo inteligentemente. Y sal a correr por tus sueños. Nos vemos el próximo martes.